Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar Si seríamos hermanos que nos separaron y de pronto sin saberlo nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tenemos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través del relé Para bofear hay que querer, para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de querer derrotar la cabeza contra la pared, sí Gracias por ver el video